Yo estaba buscando todo, ¿no? Yo, cuando a mí me presentan esta oportunidad, pues, mi esposa ya estaba embarazada y íbamos a tener nuestro primer hijo, que ahorita voy a contar una historia cuando esté el momento adecuado. Pero yo estaba buscando tiempo, dinero y salud y todo, ¿no? Entonces, cuando a mí me presentan esto, yo vi la oportunidad de hacerlo en grande. Entonces, cuando terminan, pues, claro, con todas las programaciones y todos los cables quebrados, pues, al principio no lo entendí como quise, pero gracias a que la persona me dio un buen seguimiento, fui entendiendo el valor de este negocio. Entonces, quiero que la gente que esté aquí se lleve un poquito de esto. Como te dije, yo nunca voy a compartir desde la mente, siempre comparto desde el corazón porque, pues, a mí me cambiaba mi vida a mis 22 años. Y, pues, yo estoy seguro que la gente que está aquí también puede cambiar su vida, ¿no? Que al fin y al cabo es por lo que estamos aquí conectados porque pudiéramos estar haciendo otras cosas, ¿no? Estando con nuestras familias, disfrutando. Pero el plan de este Wainchisk, y que gracias, Andrea, y te lo repito por la invitación, es que las personas que están aquí se lleven algo, agregarle valor y que tomen decisiones nuevas en su vida que realmente sí pueden lograr lo que buscan, ¿no? Pues sí, Adrián, y escuchar historias como la tuya, al final del día lo que queremos hacer, yo lo digo de broma, pero entre broma y broma la verdad se asoma. Ojalá que con las ideas que hoy estás planteando, le quitemos el sueño a la gente, en buen plan, ¿no? Que veamos, que les abramos y plantemos una semillita de que hay una posibilidad distinta a la que quizá conocemos. Y que si bien, que ese es el segundo punto que yo quería rescatar de lo que dijiste, si bien al principio no nos va a hacer mucho sentido porque va en contra de toda la programación a la que tú te referiste, y tú suertudo que te presentaron esto a los 22 años. Otros, ¿no? A mí me lo presentaron a los 30, a otras personas a los 35, a los 40. Lo importante es que nunca es ni demasiado tarde ni demasiado temprano, ¿no? Y afortunadamente tú cuestionas esta programación, y tienes una persona que tú dijiste la palabra, da seguimiento. Y no sé si todo mundo entiende, el que trata de dar seguimiento es simplemente que no soltamos a las personas que sabemos que tienen deseo en el corazón. Que si alcanzan a ver lo que nosotros vemos, entonces, pues van a ser un éxito, una historia de éxito en esto, ¿ok? Y estoy hablando de una historia de éxito, Adrián, y eso me gustaría aclararlo con todos. No significa que seamos millonarios, ¿no? Ni así. Significa que en una historia de éxito hemos encontrado pasión, balance, sí un ingreso financiero que nos da serenidad económica, que hemos encontrado otras cosas que no habíamos visto en otro lado y que hoy llenan nuestra vida de más cosas, ¿cierto? No cosas materiales, sino incluso, como lo digo por a veces, de cheques que no podemos depositar en una cuenta de banco, ¿verdad? Claro. Oye, Adrencito, pues entonces, sígueme contando, porque tú a los 22 años, y tú cuentas la historia de cuando Janela estaba embarazada esperando a tu primer hijo, si es oportuno, pero estás en ese momento en el que te invita a alguien que seguramente es alguien que no te suelta, tenían una relación ustedes como amigos, ¿por qué dices que sí? O sea, ¿por qué aceptas ir a que te presenten este rollo? ¿O por qué aceptas incluso la conversación? ¿Y qué alcanzaste a ver? Ya hablaste un poquito de Robert Kiyosaki, la mejor forma de generar ingreso residual, pero cuéntame un poquito más, desde la programación que tenías, cuando te invitan, ¿por qué le dices que sí? O sea, si hay un tipo de lazo de confianza con esa persona, y además, ¿qué alcanzas a ver? Ok, mira, fíjate, cuando, pues ya estaba como te platicaba, ¿no? Cuando a mí me presentan esta información a los 22 años, pues ya, 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 ya Anela ya estaba acá a dar a luz, ya estábamos acá sin nada. Claro que cuando tú vas a ser un papá, pues tu mente se quiere expandir y hablar, ¿qué puedes hacer? ¿Qué puedo hacer yo como papá para poder generar ingresos y poder sacar a mi familia adelante, ¿no? Lo que hace un padre o madre es siempre, pues, ver por su familia, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que cuando me presentan esta información, mis dos mejores amigos, que Jorge Coa Rubias y Joaquín Rodríguez, pues yo me acuerdo que una vez estábamos en el carro, ¿no? Y me dice, Jorge Coa Rubias, bro, así me dice, bro, te tengo una súper oportunidad que sé que te va a ayudar a poder lograr eso que tú deseas, porque desde chiquito yo siempre hemos, nos conocemos como desde los 10 años, siempre le he dicho que yo quiero ser un papá presente, y esto es una pequeña historia que me gusta contar, porque yo juego juego americano desde los 10 años, y pues yo nunca tuve un papá, entonces yo me acuerdo cuando yo iba a las canchas del juego americano, pues todos los papás iban y abrazaban a sus hijos, ¿no? De que bien hecho, buen juego, y como yo no tenía un papá, pues lo único que me abrazaba era mi mamá, ¿no? Entonces, en ese momento, yo me acuerdo que fue como mi capacidad de soñar, y que cuando yo sea grande, pues yo quiero ser un papá presente, ¿no? Yo quiero estar en todos los partidos, yo quiero estar en todos los eventos importantes de mi hijo. Entonces, cuando me dice eso Jorge Coa Rubias, pues me remonta a esos momentos de mi vida, que son, a lo mejor lo puedes llamar puntos de quiebre, o puntos de partida, donde tú puedes tomar nuevas decisiones y cambiar el resto de tu vida, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que le dije, enséñame, o sea, enséñame qué es, qué es, y me dice, bueno, es que mañana me voy a Cancún, porque se acababa de graduar, él se acababa de graduar, y voy a ir a festejar, pues con todos mis amigos, pues la graduación allá en Cancún, regreso en 7 días. Cuando llegue, pues te presento yo, no, pues órale, no, me quedó todo emocionado, y yo me acuerdo que yo estaba en mi casa, y me habla Joaquín Rodríguez, me dice, bro, tengo un negocio para ti, quiero presentártelo. Yo me acuerdo que, pues su papá es dueño de unas carreras, ¿no? De bien importantes aquí en la salada, y yo dije, no, pues me quiere ser socio, ¿no? De ahí de las carreras, ya me miraba acá, ¿no? Entonces, cuando llego, me dice, vámonos. Y yo, pues ¿a dónde? Vámonos. Y nos fuimos a una, a algo que se llama presentación de salud y libertad. Me acuerdo que cuando llegamos, me presentaron la información, a muchas personas que estábamos ahí, claro que cuando entre más, cada vez platicaba más la persona, el orador sobre este tipo de negocios, pues cómo las redes de mercadeo funcionan y pueden cambiar tu vida, pues iba entendiendo un poquito, un poquito de por qué la gente estaba tomando nuevas decisiones, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que cuando me presentan eso, se acaba. Pues estaba medio asustado, estaba como con miedo, asustado, porque todo lo que es nuevo en tu vida, siempre te va a llevar a tener miedo o a tener esa incertidumbre de qué es lo que va a pasar, porque nunca lo has intentado, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que Joaquín y Joaquín están diciendo, no, con esto no vamos, vamos a poder viajar, vamos a poder ser libres, nunca nos vamos a tener que esforzar por hacer, por decirle a alguien que si podemos viajar o no podemos viajar, ser dueño de nuestra agenda y todo. Claro que ese día, lo siento aquí, no manches, qué ingenuo fui de mi parte, donde yo le dije y excepto, dije, no manches, esos ya están como lavándose el cerebro, ¿no? Yo me acuerdo muy bien. Y tú vas a ser sincero, yo entré más que nada por esto, por miedo, ¿no? Por miedo de que yo decir, no manches, si estos canijos logran lo que está diciendo y yo, por ingenuo o ignorante, no tome la decisión de hacerlo, me voy a arrepentir el resto de mi vida. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Es haberlo intentado y saber si era o no era para mí. Entonces, yo me acuerdo que yo en ese momento, pues, yo dije, pues, ¿sabes qué? Pues vamos a darle, ¿no? Vamos a darle esta gran aventura, que la verdad es que ha sido la mejor decisión de mi vida siempre que me levanto, siempre digo, no manches, qué hubiera pasado en mi vida si no lo hubiera tomado, si hubiera dicho que no, si mejor, si me hubiera ganado el miedo y hubiera tomado la decisión de decir no o algo, ¿no? Entonces, pues, eso es lo que me pasó a mí en ese momento y la verdad es que estoy súper contento porque ahora estamos aquí, ¿no? Qué bueno. Déjame rescatar dos cosas. ¿Me escuchas bien, verdad? Porque yo me escucho como doble. No, sí. Tú dices, fue desde el miedo que tomé la decisión, pero fíjate cómo también es el miedo el que nos lleva a la acción. Claro. Entonces, qué maravilla que puedes distinguir o que te puedes, puede ser una persona que el miedo no lo paraliza, sino lo lleva a la acción. Claro. Y a partir de decir que sí, quisiera rescatar el otro punto que me parece muy importante que dices. Yo quería, más bien, no quería padecer el resultado por frustración o por arrepentimiento. Exacto. ¿No? Sí. Yo no quería arrepentir. O sea, prefería el dolor de haberme equivocado y del miedo que el dolor del arrepentimiento. Claro. Es que, claro, es que nunca vas a poder ver qué hubiera pasado si no lo intentas, ¿no? Entonces, yo dije, mira, no tengo nada que perder. O sea, ¿qué me puede robar esta compañía? Nada, pues no tengo dinero, ¿no? Estoy en quiebra, estoy en total, estoy buscando. Pero dije, ya lo intenté 22 años de una forma donde no me está funcionando y estaba joven porque, si te cuento toda mi historia, trabajé en Car Wash, lavaba carros, esas súper. No, no, no le recomiendo a nadie que lave carros aquí en Micali porque el calor es súper feo y el frío es seco. Entonces, en calor, pues casi te desmayas lavando carros y en frío pues se te quedaban las manos congeladas. Mi último trabajo fue en ferretería. O sea, sí sé, sí sé lo que era trabajar por dinero y sí sé el que no sea recompensado por el esfuerzo que tú des, ¿no? Porque al final, cada uno importa qué tan entusiasmado vayas o con qué ganas le vayas a echar el trabajo, como es un sueldo fijo, pues las horas son las que pagan, ¿no? Entonces, yo entendí que gracias a este negocio me iban a pagar una gratificación diferida si yo lo hacía paso a paso, ¿no? Como dicen, no, esto es como una bomba de agua. Al principio, a lo mejor no te va a pagar lo que tú quieres, pero tú le estás pompeando, pompeando, pompeando y dándole y dándole y dándole y llega un momento que el negocio te está pagando sin que tú estés, ¿no? Entonces, eso es lo padre de todo esto y eso es lo que yo, fue lo que a mí me hizo mucho río en mi cabeza a los 22 años, que si eso, a ver, si eso que están diciendo es verdad, esto va a ser algo grande. Yo no más necesitaba, ¿no? Lo hice de Barreto, yo no me necesitaba que esto fuera real, que no me estuvieran mintiendo. Dije, si esto es real, yo me encargo de la segunda parte. Qué bonito que lo pones así, porque de verdad, solo necesitamos eso, que sea real y nosotros después poner nuestro mejor esfuerzo para hacerlo funcionar. Claro. Siempre hablamos y tú y yo pertenemos, tenemos dentro de la industria, hay muchas compañías, tú y yo honramos y respetamos a una que fue donde nos conocimos, que se llama Usana, y muchas veces decimos, Usana es un avión, funciona contigo o sin ti, ¿no? Claro. Pero si quieres volar este avión, necesitas desarrollar las habilidades de piloto de este avión, porque el avión va a volar, ¿cierto? Claro. Entonces, el avión, para ti, una vez que decidiste, bueno, que viste que era real, lo que eligiste fue desarrollarte como un gran piloto, amigo, y has llevado este avión, tu avión de Usana, lo has llevado súper lejos. Eres hoy un representante muy poderoso de la industria, del norte de México, te reconocemos como un gran líder. Y lo que quiero preguntarte es, hoy que tienes una organización como la que has desarrollado, amistades, ¿no? Bueno, como Joaquín, que van juntos, se ve que van juntos. Claro. Entonces, cuéntame un poquito, ¿cómo fueron tus inicios? Si alguna vez quisiste aventar la toalla, si hubo altas, bajas y muy bajas. Cuéntame un poco, quiero que la gente escuche sobre todo, que si bien tomas una decisión de incluso dejar la escuela, ¿no? Porque no terminas la ingeniería industrial, decides hacer esto de manera profesional. ¿A qué te enfrentas? Porque no fue milagroso. Hoy estás en un sitio que ha sido el resultado de las decisiones que has tomado en los últimos ocho años, pero no todas han sido fáciles. ¿Cierto? Cierto. Tu micrófono. Cuéntame. Ok, fíjate, ahorita dijiste algo claro, ¿no? ¿Qué fue la decisión? Fíjate, yo siempre le digo a la gente, le digo a mis socios y a las personas que estoy rodeada, ¿no? Es muy fácil tomar una decisión, es lo más fácil que puede hacer. Lo difícil es mantenerla todos los días, ¿no? Eso es lo difícil, mantenerla y saber por qué estás haciendo esto todos los días, qué es lo que te llena el tanque, el que te levanta. Como dicen, no importa cuántas veces te caigas, sino cuántas te levantas sobre esto, ¿no? Yo me acuerdo que cuando inicié, pues la verdad, para las personas que me conocen, que si ahorita están ahí en Facebook o aquí en Instagram en vivo, pues yo era una persona tartamuda, para empezar. Yo era una persona que hablaba, hola, hola, ¿cómo estás? Entonces, cuando a mí me presentan esta información y vieron y vi que había un negocio, pero detrás de ese negocio había como un plan de estudio o una escuela de negocios que te podía ayudar a crecer como persona, fue lo que me llamó mucho la atención, ¿no? Porque yo sabía que siendo la misma persona no iba a lograr el resultado que yo quería, sino ya lo hubiera logrado. Entonces, yo sabía que yo tenía que crecer. Cuando empiezo a entrar a este contexto del negocio, de lo que es las redes de mercado y USANA, más que nada, me doy cuenta que tenía que presentar la información, ¿no? A más personas, sembrar esa semilla, dice Jim Rohn, que el plan es sembrar esa semilla. Y yo decía, ¿cómo voy a sembrar una semilla donde, pues yo no sé hablar con las personas? Soy tartamudo, no puedo ver a los ojos de las personas. Entonces, eso fue un punto de lo que a mí como me detenía al principio, ¿no? Yo, gracias por obra del Espíritu Santo, logré el motivador platino premier porque inscribí en ese momento a mi esposa con un paquete que se llama Propag en su momento. Después inscribí a mi hermana con un paquete empresarial y con otras dos personas logré el motivador platino premier. Y fíjate, punto aquí, que dijiste, quisiste abandonar el barco. Yo digo que pasaron por mi mente unas 100 veces abandonar el barco. Porque te voy a decir nada, todo lo dice John Simable, todo lo que vale la pena siempre va a estar costa arriba. Entonces, yo no sabía tanto el valor que era USANA en ese momento porque no lo estaba viviendo. Yo siempre digo a la gente, a mis socios. Es muy fácil entrar USANA, pero que USANA esté dentro de ti es lo difícil. Qué bonito. Entonces, cuando tú haces que USANA esté dentro de ti, dice Jim Rohn, la magia va a empezar a suceder. Y yo me acuerdo que empecé y yo no quise hacer caso al sistema. Es una de las cosas. Tú trabajas primero por el sistema y después el sistema trabaja para ti. Yo no quería seguir, yo no quería seguir el sistema. Yo lo quería hacer a mi modo, pues típico ingeniero, ¿no? Yo voy a hacerlo así y así. Me decía Joaquín y Jorge Jorge, lee, escucha audio para que crezcas, te desarrolles. En este negocio, lo dice Jim Rohn, para tener más, tienes que ser más. Entonces, yo me acuerdo que pues era tartomudo, no podía presentar bien la información. Quise abandonar el negocio y le decía, Joaquín, es que esto no me funciona. Joaquín, no me funciona. Esto no es para mí, para ustedes, porque sí saben hablar bien, se llevan bien con las personas. Yo no digo que yo no me llevaba bien con las personas, pero pues yo era muy tímido, ¿no? Entonces, yo el quererle enseñar algo nuevo a una persona, pues empecé a tener algo que lo dice Eric Ward, es la pérdida social, ¿no? La gente me empezó a dejar de hablar, me dejaron de empezar a invitar a fiestas. Entonces, tantas de esas cosas que pasaban, se burlaban de mí y todo, empezaron a entrar como esos tipos, pensamientos negativos a tu mente. Es decir, ¿estarás de acuerdo soportar todo esto para algo que no me funcione? Esa era mi mente, ¿no? O sea, mi pensamiento es en el momento. Sí valdrá la pena, pero fíjate, aquí entramos a algo que dijiste hace rato, puntos de quiebre, puntos de quiebre que pasaron. Yo me acuerdo que en ese momento, pues ya estaba con mi familia y a todo. Y yo abandoné el negocio de Usana, lamentablemente nueve meses. Nueve meses abandoné el negocio por ciertos pensamientos negativos que se llaman en mi mente. Nunca dejé consumir el pedido automático porque mi mamá tenía cáncer en su momento y ella, el producto, tenía una excelente calidad de vida. O sea, el producto no lo curó el cáncer, pero se notaba como si no tuviera, ¿no? Entonces, el producto siempre lo seguía consumiendo ella, la verdad, porque ella le seguía super bien. Yo nomás lo que podía, ¿no? En su momento era los Ausential y el Rep3 porque es lo que me alcanzaba, yo me acuerdo. Entonces, decido, pues, decirle a Joaquín, ¿sabes qué, Joaquín? Pues esto ahorita no es que lo vaya a dejar por completo, sino por ciertas cosas del destino, pues, ahorita no se me está dando, tengo hijos, tengo que salir adelante, esto no me está dando. Y me dice Joaquín muy claro, me acuerdo que dice, ¿sabes qué? El negocio funciona, ¿no? El que no funciona aquí eres tú. Cuando me dijo eso, le dije, mira, Joaquín, yo acuerdo muy bien, ¿no? Le dije, mira, Joaquín, pues puedes que tengas la razón, que yo no funcione, pero te puedo demostrar que si yo ve las cosas como tú me dices, no voy a tener resultados. Me acuerdo que ese día se acabó la plática. Ahí pasó algo en mi vida que, pues, que tuve que tomar nuevas decisiones. Vivía una vida muy mal, no teníamos dinero. La verdad era, no quiero caer en una historia mal, pero yo me acuerdo que no teníamos ni para salir a comer unos tacos. Vivíamos en un lugar muy, uno de los más feos aquí de Mexicali. Y yo me acuerdo que empezamos a tener de tantos problemas económicos, empezamos a tener como problemas en la relación y todo eso. Y tomamos por la decisión de separarnos, ¿no? Entonces, en ese momento de separación, yo me acuerdo muy bien que dije, ¿por qué esas cosas me pasan a mí? Si yo soy una persona buena, si yo soy un buen hombre y uno que le he deseado mal a nadie, ¿por qué la vida me paga, no? Yo pensaba que la vida en su momento era un efecto, ¿no? Que no era una causa, ¿no? Que realmente la vida va a estar en el momento que tú quieres que esté, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que nos separamos. En ese momento, pues, estaba súper enojado con la vida. Yo decía, pues, yo mi plan era ser para presente. Ahora acabo de separarme. O sea, ya, ¿de qué sigue, no? ¿Qué sigue? Yo me acuerdo que al día siguiente, súper enojado, le marco a Palma y le digo, Eduardo, quiero regresar a Susana. Dime qué es lo que tengo que hacer, pero yo estoy dispuesto a hacerlo para poder recuperar a mi familia, ¿no? Y yo acuerdo que me dice, no, bro, es que no es lo que tienes que hacer, sino es en la persona que te tienes que convertir. Cuando me dijo eso, yo sí dije, ay, sí, está bien, lo hablamos. Y le colgué, ¿no? Me acuerdo que le marqué a Joaquín. En ese momento colgué, le marqué a Joaquín. Le dije, Joaquín, mira, estoy dispuesto a hacer lo que tenga que hacer. Igualito. Le dije, estoy dispuesto a hacer lo que tenga que hacer para que eso me funcione. Y adivinen qué me contestó. No es lo que tienes que hacer. Exactamente. No es lo que tienes que hacer, sino la persona que tienes que convertir. Dije, ok, hay dos opciones aquí. Número uno, están juntos y me están diciendo lo mismo. O la segunda, es que ese es el verdadero, ¿no? Esa es la verdad absoluta. El que yo tenga que crecer como persona. ¿Por qué? Porque somos, nosotros somos el producto, somos la imagen de lo de las redes de mercadeo. Entonces, yo me acuerdo que le dije a Joaquín, ok, voy a hacer lo que tú me digas. Empecé a leer, empecé a escuchar audios, empecé a estar en las capacitaciones, siempre en primera fila, siempre escuchando, siempre leyendo, siempre dicen, escucha lo doble de lo que hablas, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente siempre está, no puedes aprender si siempre estás hablando, ¿no? Entonces, yo escuchaba, 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 preguntaba mucho. ¿Por qué? Porque quería quitarme todas las dudas y poder accionar de la mejor manera. Y no te miento, fíjate, entré, abandoné el negocio nueve meses, lleva como ahí once meses, entre lo que abandoné y lo que hice, entre el motivador de Patino Primero y todo eso, cuando regresé a los once meses, trabajé como loco. La verdad que te digo, mucha gente puede decir ahorita, ah, es que si yo tuviera los resultados que tiene Andrea Quigua, si yo tuviera los resultados que tiene Eduardo Barreto, Joaquín, Diana Pau, todos, pues sería bien fácil hablar ahí en la cámara y hablar bonito, ¿no? Pero nadie sabe esa historia detrás o todos los obstáculos que tuvieron que pasar para ser las personas que son hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, y mucha gente pasa lo mismo, ¿no? Me dice, ay, pues si yo, Adrián, si todavía tuviera los resultados que tú tienes, pues también estaría enamoradísimo, Susana, y yo también hablaría como todos, no, pero les digo, ¿estarías dispuesto a hacer lo que yo hice? Si estás dispuesto, te va a pasar, te va a pasar, porque la perseverancia siempre paga, siempre paga. Todo yo empecé a trabajar, empecé a trabajar, me acuerdo que llegamos en ese momento, yo abandoné el negocio en su momento los nueve meses en participantes, si algo te puedo recomendar, no es que abandones el negocio, ¿qué hubiera pasado de mí si no hubiera abandonado esos grandes nueve meses? Yo digo que a lo mejor ahorita sería una esmeralda o diamante, pero pues fue una decisión equivocada de mi parte, que también pues a lo mejor me hizo pensar y abrir el programa. Aprendizaje. Claro. Llegamos, crecimos y empezamos a trabajar, empecé a trabajar en como a los cuatro meses yo era un líder oro, un líder oro. En ese momento, pues mi negocio estaba creciendo gracias a todas las personas que fueron parte de eso y de las que no también. Y me acuerdo muy bien que una de las cosas, porque yo también decidí hacerlo y súper profesional, porque yo me acuerdo que mi mamá pues ya estaba falleciendo, ¿no? Ya estaba falleciendo, el cáncer se lo estaba consumiendo. Yo le decía, mamá, te lo prometo que yo te voy a llevar a un viaje, a un crucero que es en Puerto Rico, que ahí es donde tuvimos la oportunidad de conocernos más, que para mí pues Andrea siempre ha sido como Mickey Mouse en Disney. Y me acuerdo muy bien que yo le decía, mamá, te lo prometo, y trabajé, y trabajé, y lo logramos. Lamentablemente pues ya no llegamos a poderla llevarla, porque pues lamentablemente falleció antes. Fíjate, mi mamá falleció en mi última semana de oro, para terminar mi última semana de oro. y pues no voy a entrar en materia y todo, pero pues a lo mejor mucha gente hubiera abandonado en la tercera semana. Sí fue uno de mis pensamientos decir, pues no me siento bien, yo me acuerdo que me lo llevó Eric Mesa, Heriberto, Eduardo Palma, Joaquín, Cova, y me decían, mira, si tú no te sientes listo para terminar tu cuarta semana por todo lo sucedido, te entendemos. Pero si tú quieres lograrla, cuentas con todo nuestro apoyo. Guau, ahí es cuando tú empiezas a valorar este tipo de negocios, cuando realmente las personas están interesadas en ti. Y el problema es que allá afuera, lo que me di cuenta durante muchos 22 años, y me sigo dando cuenta, es que cuando la gente allá afuera tiene éxito, llámese egoísta, o llámese como quieras llamar, la gente no quiere compartir el éxito para que tú lo tengas. Entonces, aquí me llamó mucho eso la atención, y me acuerdo que pasó un lunes, pasó un martes, y el miércoles escucho el audio que es mi favorito de Jim Brown, construyendo su red de mercadeo, que dice, no es lo que te pasa, sino cómo reaccionas ante lo que te pasa. Me acuerdo que en ese momento dije, ¿qué hubiera querido mi mamá? ¿Que hubiera terminado mi semana de oro? Porque voy a entrar en materia de eso, y no sé si me ha dado la oportunidad de contar esa historia. Cuando yo comienzo mi semana de oro, yo me acuerdo muy bien que cuando yo estaba con mi mamá sentadas, yo me llamé a mi mamá, ya no podía de aquí para acá hablar, o sea, mover todo, perdón. Y yo me acuerdo muy bien que una vez estaba sentada y ella me dijo, Adrián, yo estoy nerviosa de ti. Dije, ¿de qué, mamá? Pues de que no puedas, todavía no recuperaba a mi familia, que no puedas tener resultados para recuperar a tu familia. Y yo sé que en este negocio estás súper contento, has cambiado mucho, eres una persona diferente. Pero me dijo, yo me acuerdo muy bien que me dijo, cuando tú seas líder oro, yo sé que ya te está yendo bien y yo me voy a poder ir tranquila. Cuando me dijo eso, fue un parte de agua. Mi negocio en Líder Plata, yo me gané Líder Chetsam y Plata, estaba muy, muy, muy fuerte. La verdad es que, gracias a Dios, todas las personas que siguen siendo parte desde que yo entré, Osana, estoy súper agradecido con ellos porque en este negocio es de personas, personas, entonces tienes que encontrar a las personas correctas, ¿no? Y si no, te moldeas a la persona correcta. Yo siento que yo no era la persona correcta, pero gracias a ciertas cosas me fui moldeando. Y me acuerdo que empezó a pasar semanas y empecé con mi mamá y ya no podía caminar. Ya para nosotros, en ese momento, pues era yo y mi hermana, porque, pues como te digo, no teníamos papá. Era como tener a un bebé en casa, ¿no? Y yo me acuerdo que este es el momento de empezar. Yo quiero que ella me vea siendo un líder oro, ¿no? Y me acuerdo que pasó la primera semana, presenté como loco, trabajé con el equipo, hicimos cierres, hicimos seguimientos. Ya mi mamá en ese momento ya estaba en casa, pero en una cama en un hospital. Ya no podía hablar, ya no podía mover, no más que abrir y cerrar los ojos. Y yo me acuerdo que en ese momento, el viernes, pues te quedas cerrando semana con todas las personas que dijeron que quisieran escribir, que nos escribieron, personas que ya no te contestan, personas que ya te dejaron de seguir y todo. Pues logramos la primera semana. Yo me acuerdo que cuando terminé, pues estábamos con Starbucks en ese momento del equipo y ni me despedí de ello, lo logré y me fui corriendo. Bueno, me fui corriendo al carro, me fui a la casa y llegué y le dije, mamá, 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 terminamos la primera semana de oro, ¿no? Pues ella, pues no me podía decir felicidades, no me podía decir, pues, algo, ¿no? Pero te escuchaba. Me escuchaba y ella me miraba a los ojos, ¿no? Como que venga, vamos para la siguiente, ¿no? Pues la siguiente semana volvimos a trabajar, sábado de capacitación, capacitar a los nuevos, dar presentaciones, dar seguimientos, dar cierres. Y cada vez se veía como, más gente me decía que no, más gente se burlaba de mí, más gente me decía, sí, no se escribía, ¿no? Pero cuando tú tienes, tú estás enfocado en lo que tú quieres, el universo como que te ayuda, te dice, ahí te van las personas correctas, ahí te van las cosas. Hay personas que en su momento le había presentado a su chorro, me hablar, oye, ¿sabes qué? Estoy por tomar la decisión de empezar, Usana. Lo cerro, me acuerdo que lo llevaba, lo cerraba y todo, ¿no? Y era esa actitud, era esa actitud que te llevaba, ¿no? No es tanta la actitud, sino la actitud con la que compartes la información. Y yo me acuerdo muy bien que logramos la segunda semana, fui a la casa de mi mamá y le dije, mamá, mamá, ya estamos a la mitad del camino, ya logré la segunda semana, ya, ya estamos así, yo me acuerdo que mi mamá no me miraba a los ojos, siguiente día, capacitación, igual sábado y todo. Volvimos a terminar la tercera semana de oro, fíjate, en esa tercera semana de oro, yo le digo, mamá, mamá, terminamos la tercera semana, ya estoy a una semana de lograr, ya voy a salir oro para que se sientas orgullosas de mí y que veas que se puede lograr lo que tú me decías y todo. Y yo creo que ese día le salieron las lágrimas y como que dicen, no importa lo que pase, pues tú sigues adelante, ¿no? Pues yo creo que el día siguiente, pues en ese entonces, pues no había regresado con mi familia, todavía con mi esposa y mis hijos y hablo con Janela bien emocional, y digo, ¿sabes qué? Quiero recoger a mi hijo, Adrián Alberto, pues no, en ese entonces ya teníamos dos, no a los dos, porque pues no tenía, pues ya a los dos estaba muy difícil, ¿no? Y yo creo que le digo, voy por Adrián Alberto, porque saliendo de la capacitación para estar con él y disfrutarlo y todo, ¿no? Y me dice, sí, bien por él, voy por él el sábado, ya terminando la capacitación, estamos juntos, o sea, duerme conmigo, y el día siguiente, como todos los domingos, nosotros pues comemos en familia, ¿no? Es un domingo familiar y yo me acuerdo que en ese momento, pues me habla mi hermana y me dice, oye hermano, yo ya vivía en un lugar, en un departamento que tenía mi mamá ahí, en un lugar aquí en Mexicali, o que me hable y me dice, oye hermano, me dice, me dice, mi mamá, o sea, mi mamá se está sintiendo mal, le está dando calentura, dice, ahorita que tú vengas, que vengas a la casa, tráete unos medicamentos, me dice, y dije, sí, ahorita que yo llego, llego a la farmacia, los compro y los llevo, y adivina qué, yo bien contento, está Adrián Alberto conmigo, y dice, no manches, súper bien, para que mi mamá lo vea, y yo súper bien, ¿no? Que mi hijo de ocho años, pues yo me acuerdo que en ese lapso, en los que metí a bañar a él, lo cambié, y me metí a bañar yo, empezó, empecé, cuando me estaba bañando, empecé a sentir una sensación rara, y el departamento donde yo vivo, está súper cerca de la casa donde vive mi mamá, ¿no? Entonces, empecé a escuchar una ambulancia, y me acuerdo que la piel se me empezó a hacer chinita, ¿no? Se me empezó a hacer chinita, y dije, esa ambulancia va para mi mamá, algo me decía, esa ambulancia va para mi mamá, me termino de bañar rápido, salgo, y veo mi teléfono, y había diez llamadas perdidas de mi hermano, y me acuerdo que agarro el teléfono, y le digo, hey, ¿qué onda? Y me dice, hermano, mi mamá está súper mal, vamos a ir allá, la ambulancia vino por allá, vamos al hospital, esto, te vemos allá. Y me acuerdo que yo le hablé a Yanela, y le dije, Yanela, yo voy al hospital, necesito que vayas y recoges a la abertura, ahí al seguro, donde era el hospital aquí en Mexicali, pues, cuando llegó emergencias, pues, mi hermana llorando fuera, y me dice, hermano, en mi última semana de oro, me dice, hermano, los doctores dicen que mi mamá ya no va a salir, o sea, en pocas palabras, que va a fallecer, ¿no? En ese día, pues, está, pues, quebradísimo, pues, pues, la única, pues, no tengo papá, era, pues, mi mamá, era como el hombre donde te recargas y todo, ¿no? Entonces, yo decía, ¿cómo, cómo, cómo ella mi última semana? Y fue cuando regresamos a la historia que contaba, ¿no? Que pasó, le enterramos, pasó tiempo, el miércoles decido tomar y escuchar ese audio, y es cuando hablo a mis, a mis líderes, digo, sabes que estoy listo para terminar la última semana de oro, ¿no? Y trabajamos, hicimos lo que teníamos que hacer, enfocados, y logramos el oro, ¿no? Logramos el oro, me acuerdo que estaba súper, pues, estaba contento, pero a la vez, pues, estabas triste también porque, porque la persona que más amo, pues, no estaba en ese momento conmigo, ¿no? Pero, pues, yo digo que las cosas pasan por algo, y la verdad es que, pues, siempre estoy agradecido con Dios por todo lo que me ha llevado, y yo estoy seguro que si Dios no me ha puesto cada obstáculo que me ha puesto en mi vida, pues, no sería la persona que soy hoy en día, ¿no? Claro. Adrián, muchas gracias por abrir tu corazón, gracias por darle humanidad a esta entrevista, si bien estamos hablando de una historia de éxito, qué maravilla que puedas contar, que una historia de éxito no es ni de la noche a la mañana, ni todo felicidad, los retos que nos compartes, y veo los comentarios de la gente que te dice que eres un guerrero, por supuesto voy a mencionar el de Yanela que te ama, eres un ejemplo amigo, eres un ejemplo para un chavo tan joven como tú, que ha pasado por tanto, pero que también al final del día celebra con sus acciones, celebra con su transformación, y eres un ejemplo para tú, no solo para tus hijos, sino para una generación entera, muchas gracias, nos enseñas a quienes somos mayores que tú también, y sabemos que Dios está cerca de ti, y que vas con todo por el resto de la vida, muchos comentarios de gente, vas a tener que ver el chat después de que terminemos, vamos a darle un traguito efectivamente a las bebidas, como dicen los colombianos, mojemos las palabras, muchas cosas que rescatar de lo que compartes, gracias Adrián, pero nuevamente cuando uno tiene una razón suficientemente poderosa, para hacer que las cosas ocurran, pues no hay pretextos, no hay excusas, y qué maravillosa forma de celebrar la vida de tu mamá, y todo lo que ella fue para ti, que lograr la meta que ella alcanzaba, a ver, porque no te quedaste ahí, y eso es lo que me vas a platicar ahorita, seguramente muchas de las gente que nos escucha, no alcanza a ver lo que es el líder oro, o lo que sea del oro, que tanto lo mencionaste, pero simplemente para los que no saben, simplemente es una forma de medir, cómo vas avanzando en esta industria, yo siempre digo que, estos títulos que nos ponen, simplemente son un reflejo de la cantidad de vidas, que hemos impactado, si se traducen en dinero, si se traducen en un cheque, pero en realidad es el resultado, de la cantidad de vidas, que hemos impactado, de la cantidad de nos, que hemos recibido, de una resiliencia extraordinaria, y de tener claro por qué lo hacemos, eres un guerrero, gracias, la verdad es que se nota muy claro, que tienes todas las cualidades de un guerrero, y también mencionaste algo, acerca de la comunidad, de la gente que ha estado cerca de ti, o sea, abiertamente tú dices, la ausencia de tu papá, a hoy la ausencia de tu mamá, en algún momento estuviste lejos de Yanela y los niños, y había otro grupo de gente que estaba ahí, que te contenía, que no solo eran tus amigos de antes, sino se habían convertido en un grupo de personas, que desde la incondicionalidad, no solo profesional, te estaban ayudando también a pulirte, y a convertirte en eso que te habían dicho, que era necesario que te convirtieras, ¿cierto? Sí, no, es que, la otra ventaja de las, de las redes de mercadeo, de esta industria, en que la comunidad de gente con la que nos empezamos a codear, necesariamente nos hace mejores, ¿cierto? Ciertísimo, de verdad es que, como tú dices, ¿no? Dice Jim Rohn, que somos el promedio de las cinco personas con que más pasamos tiempo, ¿no? Entonces, también lo dice Darren Hardy, ¿no? Si tú eres el mejor de tu equipo, o de las, o de las personas a las que te rodeas, tienes que cambiar, porque siempre tienes que seguir creciendo, ¿no? Esto es el tipo incorrecto. Exactamente, entonces, estoy súper agradecido, ¿no? De, de que, algo de lo que me gusta mucho, y claro que las redes de mercadeo, pero más ser parte de este gran proyecto que es Susana, es el valor de las personas, ¿no? El valor de las personas que, que realmente sí están interesadas en apoyarte y en que crezcas, ¿no? Entonces, yo he entendido en estos ocho años que llevo desarrollando este gran proyecto, que para mí es el mejor que hay, es que, que cuando tú entiendes, este negocio, ya no se trata de ti, sino se trata de las personas que están en tu organización, creyendo, confiando en que también pueden lograr tener esa vida que ellos desean, ¿no? Y claro, ¿no? Muchas personas dicen, ay, todas las personas que entran a las redes de mercadeo tienen éxito, pues la verdad es que no, pero no es que las redes de mercadeo, la compañía en la que te encuentres o en la que, o en la que decidas pertenecer, es que digan tú sí, tú no. O sea, el factor X es uno mismo, ¿no? Es el querer, el salir de la caja, y el querer hacer cosas que no estabas dispuesto a hacer, pero para tener esa vida que mucha gente quiere, ¿no? Y que tú quieres. Entonces, claro que, que suena bien bonito todo, pero también hay un precio que pagar, pero todo el mundo lo vas a pagar allá afuera, ¿no? Lo vas a pagar en tu trabajo, en tu otro negocio, lo vas a pagar, y qué mejor pagarlo de una manera que sí, yo entendí que, y es algo que, claro que cuando, en esos ocho años me han invitado muchas otras compañías, pero lo importante es entender que si tú le das el 100% a tu compañía, sí te regresa ese 100%, inclusive Usana, para mí no me ha dado ese 100%, me ha dado ese 200%, lo doble de lo que yo le he dado, y estoy súper agradecido con ello, porque a pesar de que hay momentos en los que no estamos, Usana nunca ha fallado con un cheque, nunca ha fallado con una ayuda, las personas que son parte del corporativo son personas increíbles, con los valores, con siempre dispuesto a ayudar, pero todo inclina a la visión, o sea, cómo no poder tener esa visión arriesgada de Dr. Wendt, la persona que fundó y creó la compañía, entonces por eso que sigo aquí, seguiré aquí, porque es algo de lo que a mí me encanta, yo no puedo, ¿cómo te puedo decir? decir, esto es el mejor y para mañana, ah, no, y es que encontrar uno mejor, ¿no? O sea, no, eso no entra en mis valores. En los valores. En los valores. Oye, Adrián, yo sabía que una hora no iba a ser suficiente contigo, y bueno, pero estamos acercándonos hacia el final de la hora. Ok. Y antes de preguntarte, como la última pregunta que quiero hacerte, quiero invitar a la gente que se conecta con tu historia, a que nos acompañe en lo que se llama el after party. El after party es un evento que ya tenemos como más cerradito, en el que a partir de las ocho y cinco hora del centro, nos vamos literal, háganle cuenta que vamos a agarrar nuestras bebidas, y nos vamos a meter ahí en la sala de Adrián, a que nos platique más, a que podamos hacerle preguntas, digo, yo no sé si se puede hacer más íntimo de lo que ya platicaste, pero de verdad queremos más de ti, Adrián, y las personas que estén interesadas son muy bienvenidas. Si estás conectado en Facebook, verás que aquí arriba tenemos la liga del Zoom, donde vamos a estar ahorita en unos diez minutos. Ok. Pero bueno, cerremos este evento. Gracias, Adrián, por abrir tu corazón. De verdad, mucho seguramente era lo que necesitaban escuchar esta semana para incluso diseñar un año distinto, para que el corazón que nos has movido así, literal, así fuerte, de verdad, seamos mucho más responsables con los sueños que tenemos en el corazón. ¿Cierto? Cierto. No, pues muchísimas gracias, Andrea, por la invitación, y como siempre te dije, ¿no? Dije, ya habías tardado, llevo ocho años, y no habías invitado. Nada, cierto, no, es que pues siempre que no me deja mentir Andrea y Yanela tampoco, que siempre cuando vemos a Andrea, a su familia, a Salvador, o sea, siendo esos pilares en la industria y en Usana, más que nada también, pues es algo que nos motiva, ¿no? Nos llena y saber que estamos en el lugar correcto y en el momento correcto, ¿no? Ya lo vivimos esto de 2020 con problemas económicos, con problemas de salud, muchísimas personas, y que a pesar de todo lo que estaba pasando, los negocios de Usana de las personas seguían creciendo, ¿no? Entonces, eso me llamó mucho la atención y el valorar cada vez más este tipo de negocios, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias, Andrea, por la invitación. Con mucho gusto, Adrián. La verdad es que yo desde que te conocí, ¿no? Yo obviamente conocí a Yanela. Ustedes tienen una luz muy especial. Ustedes están hechos para cosas enormes y el camino que han tenido en esta industria y particularmente en Usana. Yo estoy segura que usted no acaba en absoluto. Tienen tanto que dar, tanto que hacer por otras personas y simplemente irradiar su luz, Adrián. De verdad, les agradezco mucho. Dale un beso a Yanela de mi parte. Ha sido un gusto estar contigo en este ratito. Hoy hablas de que, pues qué bueno que, digo, tenemos ocho años de vernos por ahí, pero qué maravilla que tenemos un proyecto que es un pretexto perfecto para hacer vida juntos, ¿no? Literal, para envejecer juntos. Exactamente. Y que nuestros hijos eventualmente también tengan oportunidad de desarrollarse juntos, de crecer juntos y que junto con nuestros equipos podamos ser esa comunidad de gente que buscamos, como lo digo a veces, meternos como la humedad en la vida de otras personas con el único propósito de impactar su vida, ya sea en la toma de decisiones con respecto a su salud o también mover el corazón y la mente para que tengan una mejor salud financiera también. Exacto. ¿Cierto? Exactamente. Cierto. Gracias, amigancito. Oye, pues una última palabra acerca de, dado que está empezando el año y tú ya nos has dejado muy claro que la visión de Usana resuena en tu corazón, que sigues como el plan muy claro de tu permanencia y de tu crecimiento en Usana, cuéntame qué plan tienes para el 2021. Mira, la verdad este 2021 va a estar buenísimo, ¿no? A lo que quiero llegar con esto es que, pues algo que me dijeron a mí es que el negocio de Usana siempre va a estar en el momento que tú quieres que esté, ¿no? Entonces, para mí este 2021 va a ser un gran año. Siento que el 2020 fue un año de aprendizaje, de valorar muchas cosas y este 2021 va a ser como todo ese accionar y todos esos resultados que estoy buscando para mí. Este 2021 va a ser un año de mucho crecimiento también personal. Voy por un rango que creo que cuando yo entré tú eras ese, el líder de Esmeralda, o creo que era Rubí, no me acuerdo, pero yo me acuerdo que, que, que para mí el Esmeralda, yo te conocía y dije bien, bien Esmeralda y decía, yo quiero ser como Andrea, no, hombre, no, yo quiero ser como Andrea. Y esa es una de las pautas, pero, pero yo sé que para poder geologar ese rango, primero tengo ser, tengo que crecer y tengo que impactar la vida, o sea, impactar de manera positiva la vida de las personas. Una vez, yo me fui mal en una convención de Utah, mi hijo, me acuerdo cuando estábamos en una VIP, quise pedir una foto, le dio un consejo, mi hijo, solamente hay, hay, solamente hay personas que tú solo puedes tocar. O sea, solamente hay ciertas personas que tú solamente puedes tocar, nadie más. Entonces, muchas veces nosotros estamos ahí como, como con miedo, Invitar a las personas, pero tú no sabes qué persona, yo estoy seguro que si a mí me hubiera invitado otra persona, no hubiera a lo mejor desarrollado este proyecto, no sé. No sé, no sé, no te puedo decir porque ya estoy viendo esto, no, pero, pero gracias a Joaquín y a Coba, que ellos fueron las personas indicadas para tocarme, en ese momento de la vida, fue que yo tomé la decisión de hacer esto, no. Tengo también plan de hacer crecer, tengo plan ahí, tengo ya mis metas 2021, el, el tener cuatro nuevos líderes oro, en mi organización, que para, eso significa que también va a haber gente ganando dinero, que eso lo, y cambiando, cambiando su vida, no. Como dices tú, ¿no? El ser rico, también es una meta digna, ¿no? Lo dice Jim Brown también. Entonces, ahorita, pues lo que está buscando la gente, aparte de salud, mucha salud, pues también es dinero, ¿no? Entonces, eso es la meta, creo que la cumbre liderazgo, es un evento que no podemos faltar, para mí, yo tengo ocho años en Usana, y me he ganado siete cumbres liderazgo, y ese evento es una meta, es un evento donde llego siendo uno, y regreso siendo otro, ¿no? Siempre me rompe los cables, y más que eso, es por las personas con que convives, cómo aprendes, tiempo de soñar, tiempo de crecer, muchísimas cosas, que la verdad es que es un evento que si tú estás parte de esto, no te lo puedes faltar, y claro, ¿no? Todos los viajes y que nos regala Usana, o sea, no que nos regala, que nos da Usana, para que nosotros podamos crecer y ayudar a más personas a crecer, este 2021 va a estar increíble, como te repito, pues cada quien toma la decisión, ¿no? El problema, leí que el 30% de las personas, a las dos semanas de haber pasado año nuevo, desisten en sus metas y sueños del año en el que te encuentres, ¿no? Claro. Entonces, espero que entonces del 70, que seguimos vivos, que seguimos accionando, seguimos leyendo y aprendiendo para poder lograr esas metas del 2021. Cierto. Gracias, Adriancito. Amigos, les recuerdo que nos vamos a conectar a las 8 y 5, son 8 en punto, hora del centro, o sea, en 5 minutos nos vamos a conectar en el Zoom, ya en un grupo más chiquito, como para seguir haciéndole preguntas a Adrián, y si quieres aprender, y si algo detonó en tu corazón o en tu mente, acompáñanos. No te quedes con preguntas. Por favor, acércate a la persona dueña del muro donde viste esto, y haz preguntas. De verdad, estamos aquí para compartir, esta es una historia, simplemente que si algo resonó contigo, la historia que hoy está construyendo Adrián, una vida totalmente distinta a la que tenía hace 8 años, podría ser la tuya en 5 o 8 años. ¿Ok? Súper bien. Pues bueno, amigo, te agradezco de verdad otra vez, vamos a tomar un mini break, y nos vemos en un ratito en el Zoom. ¿Ok? Excelente. Buenas noches a todos, gracias por acompañarnos. Nos vemos. Bye, cuídense a todos, y gracias por estar aquí. Adiós, gracias. 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 ¡Gracias!